El próximo capítulo de Ana de Nadia las cosas se ponen bien interesantes y es que definitivamente Horacio no acepta que Ana esté con Joaquín y las cosas se están saliendo de control para Ana ya que todo mundo está en contra de la relación que tiene con Joaquín desde sus hijos hasta su madre y hará lo imposible por evitar que continúe con Joaquín. También tenemos que definitivamente a Pedro no le va bien con el carro que Jimena le consiguió y también Adelaida se entera de la relación de Ana con Joaquín y le dice que es lo mejor que les pudo haber pasado sin embargo Horacio tiene una reacción demasiado cínica. Por tanto como una zorra dejándote manosear por un muerto de hambre. ¡No más Florencia! Me van al taller y me dicen que no, que ya recogen el camión, no saben nada, me van a robar. Tu esposa es una mujer libre y puede besar a quien quiera delante de que se le dé la gana y no entiendo es que al poroto si es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Mejor por qué? ¿Mejor por qué? Gracias por ver el video.